A partir de este lunes inicia el pago del impuesto de industria y comercio en Barranca Bermeja con base en lo aprobado por el Consejo Municipal en el Acuerdo 007 de 2014. Fenalco explica la medida adoptada. A partir del próximo lunes todos los contribuyentes de industria y comercio iniciarán a pagar con las tarifas para el comercio del 5.5 por mil, para las actividades de servicios del 6 por mil, para las actividades de educación del 4 por mil y hay que revisar algunas actividades que no cambian, así sean de actividades de comercio y de servicios y de la parte industrial que no se modifican. Sobre las tarifas que contiene el acuerdo aclarado por el Consejo Municipal la noche del viernes, Fenalco explica los alcances de las mismas. Sí, ya quedó definido. Ya el gobierno municipal este fin de semana sacó su comunicado oficial, con lo cual invitamos ya a los empresarios, comerciantes a iniciar su proceso de presentación y pago, que igualmente siguen existiendo las dos opciones que quedaron en el Acuerdo 007, que con la presentación se puede cancelar el 50% y dos cuotas en los dos meses siguientes del 25 y 25% para nivelar el pago correspondiente al impuesto del 2014. Con el inicio del pago a industria y comercio en Barranca Bermeja terminan varias semanas de protesta y reclamos por lo que consideraron los comerciantes como impuesto exagerado.